Amigos y enemigos, están invitados Amigos y enemigos, están invitados A mi funeral, pa' que brinden por mí Unos de tristeza, otros de alegría Pero todos juntos, porque ya me fui O sea, no sé, no sé si es para que se oiga la banda Música norteña, mariachi también Te traigan cantones llenos de cerveza Y échenme la tierra que me dejó nada Y yo creo que los muertos con esta rolita sí están resucitando, compita Y báilale, mi muerto, y échate esos pasitos matones Como se hacen en la torre, compadre Báilale, mi muerto Así vayan a los muertos aquí en la torre Hasta ellos se levantan con el ambiente Y el ambiente lo ponen también ustedes Público querido, que se escuche un grito para los muertos ¡Venga! Bueno, por lo menos el aplauso A ver, andan muy apachurrados, pero no importa Un aplauso para despedir a los muertos